Hola, soy Fernando Soler, profesor de formación profesional. Y el otro día asistí a una charla online de un sindicato del STE en el que se comentaba, se hablaba sobre qué profesorado perdería horas con la nueva ley de formación profesional. Y yo me quedé un poco sorprendido, no acababa de entender exactamente lo que querían decir. Y al asistir a la charla, lo que estaban diciendo es que las horas de los nuevos módulos que aparecen en formación profesional se van a sacar de reducir horas de los módulos que ya se estaban dando. A mí esto me llamó muchísimo la atención y dije, pero bueno, si resulta que desaparece el módulo de STES, ¿por qué no se sacan las horas de aquí? Y entonces lo van a cambiar todo. Bueno, pues me puse a analizarlo, me di cuenta de que en realidad, en principio, de media, no cambia absolutamente nada, se queda todo exactamente igual, no hay diferencia alguna. Aunque, según cómo lo desarrolle cada comunidad autónoma, si alguna comunidad autónoma quisiera hacer la puñeta a alguna especialidad específica, podría hacerlo. Vamos a verlo. Bueno, veréis que estoy un poco ronco, como muy constipado, pero he pasado unos días bastante malos estos días atrás. Pero bueno, vamos adelante. Como ya sabemos, con la nueva ley de formación profesional aparecen nuevos módulos formativos. Tenemos sostenibilidad, digitalización, la optatividad y luego aparece también, bueno, el cambio entre FOL e IE itinerario personal para la empleabilidad 1 y 2. En el caso de itinerario personal para la empleabilidad, pues como se sustituyen por FOL e IE es más sencillo, pero en el caso de los otros nuevos módulos que aparecen, pues son horas que hay que sacar de algún sitio para dárselas a los nuevos módulos. Entonces, para mí, personalmente, yo pensaba que estas horas, como el módulo de FCT desaparecen y más o menos vienen a corresponderse unas con otras, pues se sacarían de aquí. Sin embargo, según comentó el Estel otro día en esta reunión online que hizo para toda España, no, no se están sacando de aquí, se están sacando de reducir las horas de los otros módulos que ya se estaban impartiendo. A mí esto me sorprende muchísimo porque digo, vamos a ver, si más o menos las horas nuevas que hay que incorporar se vienen a corresponder con esas 400 horas del módulo de FCT que desaparece, ¿por qué no sacan las horas de ahí? ¿Cuál es el motivo? Sería más fácil, dejas todo lo que había como está, añades de estas 400 horas los nuevos módulos y, chimpum, las gallinas que entran por las que salen. Lo veo mucho más fácil. Bueno, pues he estado pensando y realmente hay un motivo por el que esto no se hace así. Si resulta que tú reduces las horas de los módulos que ya existen y así metes los nuevos módulos de las horas que ganas de quitar horas a los módulos que ya existían, pues no incrementas la plantilla. La plantilla, el número total de horas de profesor que necesitas se mantiene constante. Porque, claro, quitó una de aquí y una de allá, el número de profesores se mantiene constante. Si nosotros sacáramos los nuevos módulos, los sacáramos de estas horas que se liberan de la FCT, pues estaríamos incrementando la plantilla. ¿En cuántas horas? Pues en estas 400 horas liberadas. Claro, realmente no existe justificación para este incremento de la plantilla, porque sería como decir, oye, para las horas de FCT hay que contratar a un nuevo profesorado. No tiene sentido, no está justificado este incremento de profesorado. Así es que sí, tiene sentido que se esté haciendo así. En cualquier caso, uno podría pensar, oye, pero entonces vamos a perder horas de clase. Pues la verdad es que no, la verdad es que no. Yo en un principio pensé que sí, pero la verdad es que no. Vamos a ver por qué. Resulta que un ciclo son 2000 horas, ¿vale? De las cuales, hasta ahora, 400 horas eran más o menos, depende, ¿vale? Pero vamos a poner 400 horas son de FCTs, de prácticas en empresa. Bueno, ahora, como vamos a tener, vamos a quedarnos en el régimen general, ¿vale? No habría diferencias más allá de los números con el régimen intensivo. Ahora, con el régimen general, entre un 25 y un 35% hay que hacer dual. Es decir, entre 500 y 700 horas. Es decir, que ahora mismo tenemos 1.600 horas de módulos y habría que dar solo entre 1.300 y 1.500. Es decir, parte de las horas de nuestros módulos se iría en la empresa, porque tenemos que sacar más de 400 horas de dual, ¿vale? Entonces, si tú las horas de los nuevos módulos las sacas de las 400 horas de FCT, al final tendrías 2.000 horas de módulos, de las cuales entre 500 y 700 se tendrían que ir a empresa. Tú estarías impartiendo en el aula entre 1.300 y 1.500 horas. Pero si resulta que las sacas de quitar horas de esas 1.600 horas de módulos que habían, quitas de ahí algunas horas para darlas a los nuevos módulos, con lo que te quedarías igual en 1.600 horas de módulos totales, seguirías impartiendo entre 1.300 y 1.500 horas de módulos en el aula y entre 500 y 600 en la empresa. Con lo que al final, realmente, vas a dar las mismas horas de clase y todo exactamente igual. No hay ninguna diferencia entre sacar las horas de un sitio o de otro. No hay diferencia más allá de que la plantilla no crece, sino que se mantiene. Entonces, a fin de cuentas, no hay diferencia alguna. Vas a dar las mismas horas de clase, va a ser todo exactamente igual. De hecho, vas a dar menos horas de clase que estabas dando hasta ahora. Vas a dar menos horas de clase porque hay más prácticas. Entonces, como al final tienes que sacar horas de clase fuera a la empresa, tanto en un caso como en otro, te da igual de 2.000 horas de módulos sacar entre 500 y 700 que de 1.600 horas de módulos sacar entre 100 y 300 horas más 400 horas extra de dual. Te da absolutamente igual. Las horas quedadas son exactamente las mismas. No obstante, sí que puede haber aquí un peligro y habrá que estar muy atento. Claro, yo estoy hablando aquí de media, de lo que está sucediendo en la media. Pero hay que tener en cuenta que ahora las comunidades autónomas están decidiendo de qué módulos, de qué especialidades sacan esas horas. Entonces, al final, en Computo Global es un cambio de cromos. Es decir, si a ti te quitan una o dos horas de tu módulo, pues entonces será para dar una o dos horas de otro de estos módulos nuevos. Que, como hemos visto, los puede impartir prácticamente cualquiera según los proyectos de Real Decreto, con lo que realmente tú vas a seguir dando las mismas horas de los módulos que dabas hasta ahora o de los módulos que dabas hasta ahora menos horas y los nuevos módulos. Pero vas a seguir dando las mismas horas. Lo que sí que puede pasar es que este cambio de cromos afecte más a unas especialidades que a otras. Me voy a poner el peor caso de todos, ¿vale? El caso más mezquino. Pues quien esté haciendo esto en una comunidad autónoma sea de la especialidad X. Y entonces diga, no, 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 yo no quiero dar los nuevos módulos. A mí no me quitéis horas de mis módulos. Vamos a quitárselas todos a esta otra especialidad que me cae muy mal. Por supuesto hay un límite en el número de horas que le pueden quitar a un módulo y es que no se pueden dar menos horas que las horas de los contenidos mínimos establecidos por el Ministerio. Entonces, ¿qué es lo que pasará? Que esa especialidad, que no le quitas horas, seguirán dando sus módulos menos horas porque seguirán más horas a dual. Pero si irán dando sus módulos, no interferirán con los nuevos módulos de FP. Y aquella especialidad que les caían mal, ¿vale? Y que les van a estar quitando muchas horas de sus módulos tradicionales y para mantener sus horas tendrán que estar dando estos nuevos módulos. Eso es lo peor que puede pasar. Habrá que estar atento para que no pase. Es básicamente lo más negativo que puede pasar. Yo espero que no. Espero que esto sea algo que no exista o que en caso de que exista sea algo puntual, ¿vale? Y que sea algo anecdótico. Espero que suceda así. Y que al final, pues, lo único que haya sea un reparto de estos nuevos módulos lo más equitativo posible entre todos los módulos. Y, bueno, entonces, pues sí que habrá un pequeño cambio de cromos. Daremos menos horas de clase en total. Daremos menos horas también de nuestros módulos porque... De nuestros módulos tradicionales porque habrá que meter los nuevos módulos. Pero al final damos las mismas horas de clase, ¿vale? Y unas poquitas menos porque hay más horas de dual. Pero básicamente seguimos dando las mismas horas de clase aunque sea con un reducido cambio de cromos. Pensaba que era importante hablar de esto y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!